La propuesta de Cuobadis de este fin de semana nos adentra en el corazón mismo de la Navidad. Hola, aquí desde Cuobadis hemos compartido con ustedes todo el año muchos viajes, algunos imaginarios y otros reales. Pero en esta oportunidad me piden que haga el mensaje de Navidad. Qué difícil. Pero pensamos todos sus amigos de Cuobadis en dos palabras, esperanza y fe, o fe y esperanza. Consideramos que son más que simples palabras, son pilares importantes para vivir la vida con alegría, compartiendo y construyendo. Porque somos eso, pequeños constructores, obreros del día a día. Compartimos la mesa, el estudio, el trabajo, los juegos, las alegrías y las penas propias y ajenas. Eso es la vida, compartir y construir. Y para eso necesitamos la fe y la esperanza. En Navidad celebramos la vida, los buenos recuerdos, los afectos, el amor que nos unió con quienes ya no están con nosotros, pero viven en nuestros corazones. La vida es como un gran viaje y cada Navidad puede ser un punto de partida. Sus amigos de Cuobadis les deseamos fe y esperanza para todos. Hasta el próximo viaje.